Buenos días desde Brooklyn, hoy es 10, pasaron dos días desde las elecciones y bueno, vuelvo al barrio después de casi 6 años de no estar acá, en una semana la verdad bastante complicada el humor en Nueva York es absolutamente oscuro, comprensiblemente la gran pregunta por supuesto es qué pasó y es relativamente difícil de contestar pero creo que en su forma más básica lo que queda totalmente claro es que los medios de comunicación estaban absoluta y sistemáticamente equivocados y era algo que se veía venir o sea, de hecho, quien estaba mirando las cifras y quien estaba mirando los datos quien estaba mirando los sondeos y quien estaba mirando la posibilidad de detectar votantes escondidos inmediatamente pasaba a ver que había un subterráneo de votantes posibles que venían tanto de la derecha, que habían sido reclutados desde el Tea Party, como desde la izquierda gente que venía del grupo de Sanders, votantes de Sanders y todavía gente más a la izquierda de Sanders que eran posibles votantes para Trump o que por lo menos era gente que no iba a salir a votar por Hillary de los datos más sorprendentes es que hubo 51% de mujeres que votaron por Trump y esto a todo el mundo le resulta algo completamente incomprensible porque de alguna manera aparentemente hemos comprado la idea de que la política es una cuestión simplemente de identidad estricta donde si yo soy mujer voto mujer, si yo soy judío voto judío, si yo soy negro voto negro evidentemente hay alguna dosis o hay algún grado de verdad en esto, hay algún grado de realidad pero al mismo tiempo lo que queda totalmente claro acá es que a Hillary Clinton se la vio como alguien que venía absolutamente del riñón era un aristócrata del aparato político estadounidense, era de la nobleza de la realeza política estadounidense y un poco el descontento general con la política de Washington hizo que este tipo que es absolutamente desconocido como fuerza política o sea nadie sabe exactamente qué es lo que este hombre puede hacer en una función administrativa y ejecutiva fuese una alternativa más interesante creo que la equivocación en general fue la de confundir los deseos propios de que de alguna manera uno odiaba a Trump entonces el mundo en general iba a odiar a Trump y definitivamente los votantes iban a odiar a Trump y no lo iban a elegir esto fue un total error, no es la primera vez que se comete pasó básicamente lo mismo con el segundo Bush y pasó en alguna medida lo mismo con el primer Bush Estados Unidos básicamente tiene un estado de crisis política de profundidad total Nueva York es claramente un bastión demócrata la gente se encuentra totalmente perdida ayer pasé unos 40 minutos, 50 minutos en el metro, en el subte de Nueva York en el subterráneo, el humor era absolutamente oscuro y esto es comprensible, o sea lo que vamos a ver es que después de 8 años de locura dentro de un gobierno como el gobierno de Bush ahora volvemos a otros por lo menos 4 años más de locura no está claro si va a poder gobernar, no está claro cuál es la relación con el partido republicano lo que sí queda claro es que los nombres que se están barajando para el gabinete son prácticamente fabularios o sea tenemos gente como Newt Gingrich, tenemos gente como Giuliani tenemos incluso a Sarah Palin y en algún caso nombró a sus propios hijos como posibles candidatos a la Secretaría del Interior que es la que en Estados Unidos se encarga de la administración de tierras, de fauna y de flora o sea que realmente nos encontramos ante algo realmente preocupante por un lado, por otro lado casi imposible de medir no hay forma alguna de saber con ningún grado de claridad qué es lo que viene por delante o sea qué es lo que va a pasar en diciembre, qué es lo que va a pasar en enero es una incógnita absoluta lo que sí queda completamente claro es que el partido demócrata está absolutamente devastado que esto ha sido responsabilidad del partido demócrata en gran medida toda la gente que salió a decir y mucho de eso fue clase media caudalada el tipo de liberal que uno se encuentra en ciudades como Nueva York en este tipo de barrio donde las calles se ven así este tipo de demócrata está básicamente fuera del agua es alguien que en este momento ha perdido calle político y es muy poco probable que lo recupere es muy probable también que la franquicia política de los Clinton haya terminado de hecho en las generales murió la franquicia política de los Clinton como en las primarias republicanas murió la franquicia política de los Bush y en alguna medida esto es bueno porque estos son partidos que necesitan renovación pero por otro lado lo que esto deja es un vacío político con una movida populista a la derecha claramente una derecha muy agresiva en algunos casos esto es muy preocupante Hillary Clinton dio una clase creo magistral en todo lo que una campaña política jamás debería hacer y lo primero y principal fue tomar las batallas políticas inmediatas como si fueran batallas finales entonces entrar a las primarias insultando a los votantes de Bernie Sanders llamándolos racistas por ser principalmente de clase media o clase media baja pero clase media baja blanca o no negra llamándolos naivos, llamándolos poco serios y después pasó a ser básicamente lo mismo estos fueron votantes entre paréntesis que iba a necesitar evidentemente una vez que entrase a las elecciones generales no cabe ninguna duda de que el votante flotante o el votante indeciso o el votante independiente es absolutamente central en las elecciones generales uno no puede entrar a las elecciones primarias insultando a esos potenciales votantes una vez que pasó a las primarias y entró al proceso general lo que hizo fue hacer exactamente lo mismo con votantes independientes de una extracción más derecho o sea potenciales votantes demócratas que se movían entre demócratas y republicanos llamándolos deplorables, llamándolos racistas otra vez refiriéndose a ellos como, de hecho dijo, un grupo de deplorables o una bolsa de deplorables esto es lo que llamó a los potenciales votantes de Trump con lo cual no cabe ninguna duda y no debería haber ninguna sorpresa de que esta mujer haya perdido las elecciones es una de las peores candidatas y una de las peores campañas creo que en la historia moderna de la política electoral estadounidense y lo que tenemos hoy, de alguna manera, hay muchos responsables se dice que el éxito tiene muchos padres pero la derrota siempre es huérfana esta derrota tiene todo tipo de padres y no son muy difíciles de encontrar creo que principalmente los responsables de esta derrota son el partido demócrata, el DNC y Hillary Clinton y su entorno que han realmente llevado adelante una campaña absolutamente atroz y que se han dedicado sistemáticamente, junto con los medios de comunicación que también tienen enorme responsabilidad en decir sistemáticamente por los últimos tres meses que Hillary básicamente ya había ganado las elecciones me encontré con un sinnúmero de gente un sinfín de gente que se sentaba después de los debates y decía el debate fue claramente ganado por Hillary Clinton está totalmente claro al día de hoy que Hillary Clinton no ganó esos debates esos debates los ganó claramente Trump y si uno no entiende que la función del debate es generar un aparato es generar un aparato político y sumar gente a la masa crítica que después se vuelven votantes entonces uno no entiende la función de un debate político en una campaña general Trump mostró tanto en los debates de las primarias como en los debates de las generales que realmente entiende mucho mejor algo que Hillary nunca entendió los demócratas pensaban que ellos estaban trabajando con sondeos y lo que Trump sabe desde el principio es que Estados Unidos es un país donde el éxito se mide en función al rating no a los sondeos sino al rating y por eso el día de hoy tenemos a Trump de acá en adelante una de las cuestiones más preocupantes para nosotros que vivimos en Europa y que estamos mirando la política europea es el alineamiento y el crecimiento de las derechas populistas en Europa Trump viene de la misma familia está construido del mismo ADN político de alguna manera que todo lo que emana de Moscú en este momento inclusive cosas como el AFD en Alemania incluido Le Pen en Francia que tiene una relación financiera putativa con las bancas rusas asociadas a Putin incluido probablemente con Brexit aunque esto no ha sido aprobado e incluido con las derechas que se mueven por ejemplo en Holanda en Dinamarca, etc. no hay en este momento ningún tipo de posibilidad digamos de frenar el avance de este movimiento en Estados Unidos en este momento ya está asentado pero y claramente ha dejado a Inglaterra en un estado de función política total el país está en este momento en un estado de congelamiento pero todavía Europa está parada al borde y está mirando las posibilidades entonces yo creo que esto es preocupante para la política exterior, especialmente para Siria esto se vuelve una situación extremadamente complicada principalmente porque lo que vamos a ver ahora es, creo, y esto es sumamente una predicción es que Trump se va a mover hacia el costado de los rusos y muy probablemente van a pasar a darle apoyo a la posición, otra vez y esto es una predicción pero a la posición de Assad o sea que cambia un poco el eje funcional en el conflicto en el teatro bélico de Medio Oriente la extrema derecha israelí está extremadamente contenta con esto fueron uno de los primeros en felicitar a Trump después de las felicitaciones de Le Pen y de Putin y Trump una de las primeras cosas que hizo fue ya invitar a Netanyahu a venir de visita a Estados Unidos de alguna manera también a escupir sobre el fantasma político de Obama que básicamente está a punto de ver su legado político completamente destruido tanto a nivel internacional como a nivel nacional en general, en mi opinión el responsable principal de esto es el Partido Demócrata con su aparato de medios de comunicación los medios de comunicación en general y sin ningún lugar a dudas Hillary Clinton que ha sido de una ineptitud absolutamente inabarcable incomprensible incluso frente al aviso de la mayor parte de los observadores independientes que hablaban de una situación insostenible y realmente de la posibilidad de una victoria de Trump por varios meses esta fue un poco mi posición debo decir que esto realmente era una posibilidad esto era algo que realmente podía pasar que Hillary Clinton era una mujer que era odiada por muchos motivos por muchos motivos injustificados pero por muchos motivos justificados por ejemplo a nivel a la izquierda por ejemplo siempre la vio como un problema en cuanto a su relación con bancos a su política exterior y que era alguien que realmente no podía capturar vastas secciones del interior es importante tener en cuenta que Hillary Clinton perdió Wisconsin perdió Michigan perdió Ohio perdió Pennsylvania y perdió Florida los cinco estados los cinco estados batalla los cinco swing states que eran realmente las cosas que eran esenciales que capturase Hillary Clinton las perdió y en la última etapa de la campaña decidieron poner plata y hacerla viajar a Arizona esto era claramente una muestra de que no habían entendido su propia debilidad en posiciones como Wisconsin que creían que tenían atada y que tenían todavía la idea que pedían capturar estados que eran tradicionalmente republicanos hay mucho para decir de esto no los aburro más les mando un abrazo desde Nueva York en un día absolutamente hermoso en una calle absolutamente hermosa de Brooklyn esta fue mi ciudad y mi barrio por 15 años prácticamente así que de alguna manera ha sido un regreso muy 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 emotivo y bueno hace mucho que no les hablo por acá pero hoy me pareció que era un buen día para volver a verlos les mando un abrazo grande chau 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 Chau